MANTENER LOS PRECIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA A LOS CAES DE LA CAPITAL Aplicándoles exclusivamente la subida del IPC Esta es la propuesta que llevara al Pleno de la Capital el Grupo Municipal de Izquierda Unida al considerar abusivo el incremento del 50% de las tarifas que ha cometido el consistorio tras la reducción de la subvención de la Junta para este propósito Según la coalición no se puede cargar este recorte a las familias y menos aún cuando ya se habían inscrito en el servicio Nosotros consideramos que esto ocurre porque la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no considera que este servicio sea esencial y no va a aportar ni un solo recurso para financiarlo Y el Ayuntamiento en vez de exigir a la Junta de Comunidades de estos recursos opta por lo fácil opta por cargárselo a los padres y a las madres Maximiliano ha querido dejar claro que su partido defiende que la administración competente, en este caso la Junta sea quien asuma el coste y la gestión del servicio pero si no es así señala que el Ayuntamiento de Guadalajara no puede lavarse las manos y debe exigir al Gobierno regional que se haga cargo al menos de la financiación Nosotros decimos que la competencia es autonómica y la gestión también debería serlo, eso lo decimos pero si el Ayuntamiento ha asumido este servicio tiene que exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la subvención y además la subvención que es el coste que tiene este servicio y además lo que no puede hacer es decirles a los padres que van a prestarle este servicio para el curso siguiente en unas condiciones y dárselo en otras Con este propósito desde Izquierda Unida solicitan que se recupere la cuantía de 300.000 euros que el Gobierno regional venía destinando a este servicio y que se ha reducido este 2012 prácticamente a la mitad y además piden que se abonen las cantidades pendientes del ejercicio anterior que ascienden según la coalición a 186.000 euros